Aguanta Amato, gol de Diego, desde atrás le quita Sampaio, falta, oh no, deja seguir el árbitro, Mancuso, pégale Chiche, de zurda Soñora, de zurda Soñora, el rebote de Amato, lo tiene Maradona, gol de Cancito, por arquero Ronaldo, se salva Brasil, otro a ver Ronaldo, los púbos. Escucha Maradona, se mete con todo, también Mancuso, epa, Maradona deja seguir el árbitro, con Cochea, rápido para Diego, la mete Diego, Senti, Zarate, gol, gol al cantero, el batón Zarate de cabeza, genial estuvo Maradona, hay vida señores, 7 para el tira, a 3 minutos y fracción al final, estamos cerca, estamos cerca Libra, A un gol de distancia, Diego, buscó por Anel Apol, bien, qué reacción, y entró Almeida, y entró, atención que Argentina puede empatarlo, Maradona, Mancuso, le va a pegar a Puntilipare, así va Mancuso, 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 el remate, oh, Argentina ropa, con la nuca, Argentina vive, Argentina pasa.